Chicos, hola Nelson, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Willy, sátrapa, ¿cómo andás? Bueno, finalmente, el ministro había dicho, antes que devaluar me voy. Así es. Así que, ¿se irá? Y bueno, veremos. ¿Qué sé yo? Hoy se devaluó. Sí, claro, una flor de devaluación, efectivamente. Y acá estamos, Nelson, efectivamente. Lo peor que además, como se dice, ¿no? Es decir, sin poder político se toma una decisión y bueno, en función de una realidad que se vino tapando con la mano. Pensá que la semana pasada hablábamos, ¿te acordás? De la kermés del mercado. Sí, claro, sí, sí. Pensá que prácticamente el gobierno se gastó unos 3.500 millones de dólares este año. La semana pasada prácticamente a 100 millones de dólares por día para mantener el dólar bolsa, el famoso dólar MEP. Sí, claro, fue un negocio para... Pues imagínate que la semana pasada se vendía a 540 pesos. Hoy terminó a 640, 650. Lo comprabas a 540, ibas por otra ventanilla, lo vendías a 540, el negocio que hicieron. No, y además, el fin de semana, imagínate, de 540 a 640, ¿no? Tremendo. Ahora, digo, para entender, es muy importante, digo, para entender, esto es el control de cambios. Esto es cuando el Estado se mete con el cuento de que lo hace para proteger a los débiles de la inflación. Correcto. Por si alguno lo entendió. ¿Quién se beneficia? Exactamente. ¿Quién se beneficia siempre cuando se mete el Estado? Y los que tienen, digamos, los acomodados, los que saben de entrada lo que va a pasar. Vos fijate que la semana pasada prácticamente se multiplicó por 10 el volumen de operaciones con el dólar bolsa. Y evidentemente, acá algunos juegan... Quique, juegan con cartas marcadas. Y ahora encima, seguro, van a sacar otro dólar agro, dólar ógro. Sí, sí, sí. Lo mismo de siempre. Seguimos raspando el fondo de la olla. Sí, 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 totalmente. No, no. Este es el momento. En PIR, digamos, tenemos un camino de 70 días de elecciones con un gobierno sin poder, claramente. Y recién hablaba, justamente, Ale, sobre el tema de la vieja discusión y la pelea histórica del dólar contra la tasa de interés, ¿no? Que es la que dice ahora. Gracias, Willy. Pensá, Ale, que en la Argentina hemos tenido tasas de 3.50. Sí, claro, claro. Hemos llegado a tener tasas de 400%. No lo recuerdes justo ahora, Willy. Por eso digo, recién va. No, bueno. Sí, sí. Pero ¿quién va a querer tener más pesos? Nadie, sí, nadie. Pero es lo que dice Willy. Tremendo. Y que es la que Hermes también hay, ¿eh? Ojo. Y en un punto, claro. Imagínate la gente que tiene deudas en pesos o los que tienen que financiar, gastos de tarjetas, todo eso. Además, también sube. Esos son los que sienten. Esos son los que sienten en la justicia. Además, el fondo acaba de decir que el BOR se reúne el 23 recién, así que esto llega a fin de... Qué tramposo es la difusión de ese comunicado, ¿viste? Una vez más, Willy, ¿viste? Totalmente. Es martillarse el dedo con el mismo martillo. Bueno, lo que pasa es que ahora la pregunta es si efectivamente esos fondos van a estar disponibles. Claro. Es decir, cómo sigue la relación de Argentina con el fondo. Obvio, obvio. Que igual yo creo que es lo de menos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el problema que tenemos son los pesos que hay en la economía, es la emisión monetaria que va a haber ahora mucho mayor. No. Pero... Porque imagínate que para comprarlo... Hoy el Banco Central compró como doscientos y pico de millones. Sí, pero así voló el dólar. A 3.65. Bueno, hay que emitir los pesitos para... Claro. No, pero además con el otro tema, es decir, hoy empieza a paralizarse la economía, hoy nadie vende, nadie compra, demás. Con lo cual, 70 días. No, no, por supuesto. Ahora supuestamente. Ahí hay un tema. Todo parado. ¿Auto? Sí, sí, no. No, no, nada. ¿Esta de auto? Y repuesto, y repuesto, no hay nada, ni la lamparita, la óptica de la... Sí, si vas con los verdolagas que se te da. Debo decir eso. No, bueno. Contra los verdolagas. Ahí está. Bueno, pero Willy, va a coincidir conmigo. La gente ya dolarizó, viejo. Sí, claro, claro, claro. Ya dolarizó la gente. Liberá el mercado de divisa y más o menos se te va a abrir un poco el mercado y van a aparecer los dólares. Bueno, ahora... Los dólares están, pero se escuendan de los políticos y los lloristas. Se escuendan. Escúchame. Mira cómo sabe. Obvio. Además, acordate... Menos mal que los esconden. Porque si no se los lleva... No, no. Además, el humo que habían vendido el sábado con las 50 medidas que iban a anunciar hoy, ¿te acordás? ¿No es cierto? Mamita. En fin. Mamita. Pero bueno, se cumple... Reunión del gabinete el viernes. Se cumple otra regla, ¿no? También que la habíamos comentado tantas veces. Entonces, nunca, ningún gobierno pudo ganar elecciones en el medio de un proceso inflacionario. No hay... La inflación los liquidó a todos. Totalmente. Policistas radicales, militares, conservadores. Es como si en el 89 el candidato hubiese sido su ruido. Claro, claro, claro. Pero sí. Con todo un elemento. ¿Y qué tuvo que hacer el pocho ángelos? Sí, pedió la renuncia, pidió la cabeza. Sí, sí, obvio. Y lo sacaron, porque le entorpecía la campaña. Y sacó cuarenta y pico el pocho. Sí, sí, gran elección. Amenazaba con el lápiz rojo. Si tenía el lápiz rojo, se había sacado este gasto. Ahora, lo que pasa es que... Año de alegría. Totalmente. Esto está, digamos, caput y mi ley genera insuatidumbre, claramente. No, claro, definitivamente. Sobre todo, además, bueno, hay mucho, hay tanto por ver cómo va a ser la discusión en la oposición. Totalmente. Cómo se van a acomodar los tantos ahí. Bueno, me dicen que ya Mauricio Macri está trabajando desde las sombras para reconfigurar lo que va a ser la campaña. Esperemos un Macri mucho más activo, insisto, pese... Inteligentemente activo. Claro, es que Nelson, hasta acá estuvo con los vejecitos de la FIFA. Claro, correcto. No se podía meter porque estaba Horacio Rodríguez Larreta, porque obviamente quería evitar interceder, pero efectivamente para las generales vamos a ver un Macri mucho más activo, mucho más en campaña. ¿Y Larreta? Porque Larreta tenía un plan de gobierno. ¿No va a incorporarse para ayudar al partido? Yo no desconfío de la info de Rodrigo Porto, ustedes saben que yo lo valoro mucho, la info y el laburo de él. Yo tengo otra sensación. A mí me parece que la interna quedó tan mal, y se dio en tan malos modos, que no veo margen para que Larreta se incorpore al equipo de Patricia Bullrich, y tampoco veo el beneficio para Bullrich. ¿Por qué? Porque entiendo que el voto de Larreta es un votante anti-Kirchnerista antes que un votante anti-Bullrich. Es decir, más allá de las diferencias que hayan tenido, ese voto no va a ir para Milet, y mucho menos va a ir para Massa. Sé que Massa está diciendo yo puedo pescar en la pecera de Patricia Bullrich, de Larreta, por temor a Bullrich. Yo no creo eso. Entonces la motivación de Bullrich es de convocarlo a Larreta para que las esquerdas que, bueno, quedaron muchas ideas ahí. Sí, eso quedó muy dañado. Exactamente. Están juntando los Pegasus a todos o a alguna de ellas. El tema es la disputa que va a haber entre los dos, digamos, entre las dos escuadras opositores, en alguna medida. El tema es que si se empiezan a pelear los Bullrich contra los Millet, bueno, ahí se mata de risa Massa también. Ahí apuesta eso. Si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No está terminada. Y hay otro tema que se plantea, digamos, no es cierto que yo estoy marcando. Se plantea para efecto de la sociedad. Es decir, la sociedad en la provincia de Buenos Aires quiere un cambio. El 68% votó contra Kicillof. La oposición interpretará que, mirá, bajemos los intereses personales en pos de esto. Gran pregunta. Si no trabajan a favor de Patricia... Exacto, porque como está organizada la cosa, está hecho a favor de Kicillof. Antes se veía que Patricia estaba dispuesta a trabajar para el triunfo de Larreta. Pero digo, todo el larretismo, ¿está dispuesta a trabajar para el triunfo de Patricia? Yo creo que lo van a... ¿Pero crees que sí? Yo no lo creo, pero acá hay un tema de la gente, ojo. Hay un tema de la gente. La gente le ha enseñado a Larreta que con toda la plata que puso en la campaña, las operaciones mediáticas que hizo, la presión que puso en los demás, no pudo hacer nada. Así que, ojo con la gente. La gente no la manejás con las campañas normales, ¿eh? Lo de Miray te lo demuestra, ¿eh? Pero, digamos también, Nelson, que la suma de Larreta más patricia... No ganó. Tampoco le ganó a nadie. Bueno, es que... Ni mucho menos. Junto por el cambio perdió. Acá, cuidado, que acá, finalmente fue 30, 28, 27. Paltan 10 millones de votos. Esto es totalmente obvio. Y en cualquier caso, atención... Tampoco, tampoco Milley, ¿viste? Porque Milley está hablando como si hubiera ganado a... No, nadie la tiene asegurada. Lo que sí tiene Milley asegurado, me parece, me parece, esto cambió fuertemente respecto de lo que podría haber pasado antes de la confirmación de este resultado, es que va a ser una fuerza parlamentaria, sostenga, baje o suba el porcentaje de las PASO, una fuerza parlamentaria más robusta de lo que se suponía. Atención con eso, porque el Parlamento va a tener un rol muy importante. Muy bien, Carlos. ¿Cómo estamos, querido? Hoy tenés un programa, ya escribí usted. Buen lunedí per tutti, ¿eh? Hoy cómo le vas a dar, oh, mamá. No entró Guillermo Moreno, ¿eh? Sí, no entró ahí, va... Tristeza de sazón. De sazón a lo largo y ancho de la Argentina. A dónde irán esos votos, van todos a mi ley. Van todos a mi ley. Se acordará cuando Amelia me dijo una vez, te quiero, pero como amigo. No entró cuño tampoco. Me equivoqué. No entró cuño. Bueno, en este caso sería que la gente los quiere, pero como consumo irónico. Está claro. Muy bien. Ay, qué brillante que es eso. No, no te quiero, pero... No se abucona, ¿eh? No, pero te das cuenta. Totalmente. Tremendo. Qué cariño. Hoy me encanta, Amelia, que estás de rosa. Para pasar por al lado y rozarte un poquito. ¡Ah! Por eso vine y me tocaba sin... Totalmente, sí, sí ocurrió, lo vimos, lo vimos. Vos lo viste, ¿no? Un poquito así. Bueno, bueno. Suave, suave. Bueno, pero hoy no lo quiero desentender del tema más importante que es lo político. Claro, claro, claro. Lo político. Tienes muy lindo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Justamente, el negro Juan... ¡Uh, bueno! Con ese nombre. Lo enterraron con una tos bárbara. Sí. ¡Ay, Dios! Este viene de Córdoba. Sí. Se lo contó Luis Juez a De Loredo para levantarle el ánimo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por haber aceptado apoyar a Larreta. No. Muerto, sabía el de Gollado. La enfermera comentaba con otro paciente en la sala. Este tipo nos va a volver locos. Porque esto... ¡Uh! No paraba. No sabemos qué darle para que... No tosa más. Y bueno, démosle una purga, señorita. No. Una purga no lo va a curar. No, pero se va a cuidar mucho de toser, ¿eh? No. ¡Ahí que no lo va a curar. ¡Oh! ¡Oh!